¡Ata! ¡Ay! ¡Ara! Bueno, aquí saltan chispas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Estás tan encantada con Rogelio que... ¡Pum! ¡Pum! ¿Pero esto qué es? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fierro, fierro! ¿Cómo lo estás pasando? ¿Eh? ¿Esto qué es? Es bien celoso. ¿Esto qué es? Soy un celoso, me porto tan loco Porque no permito que andes con otro ¡Macho! ¿Qué haces escondida detrás de él? Que te gusta, ¿eh? ¡Gurrichi! A ver, cógeme a mí, que también a mí me gusta. ¡Venga! ¡Le da miedo! ¿Te da miedo con él? ¿Te da miedo con él? Ponte el castigo. Una flexión de castigo. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Castigada! ¡Ya está! Una flexión de castigo, hombre. ¡Guerro! 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 ¡Gracias!